Bienvenidos al estadio del Fútbol Club Barcelona, hoy la visita del Atlético de Madrid, vaya partido, dale Manolo. Saludos, aquí arranca la retransmisión de este partido, estén atentos, les habla Lama, acompañado como siempre de González, a puntito de dar comienzo un nuevo partido de la Liga Santander, es el momento del Barça, que se enfrentará al Atlético de Madrid. No sé yo si estoy tan entusiasmado como tú, estos amistosos a veces son un tostonazo. ¡Vamos con el once del Barça, que da miedo, parece realmente demoledor! Un puro alemán llamado Ter Stegen ocupará la portería. Talentoso de Jo, junto a Sergio Busquets, por delante, y en punta saldrá el Barça de Jaco. Bueno Paco, hoy vamos a ver a un equipo al que le encanta intimidar al rival durante todo el partido. Este equipo siempre juega a presionar al rival a través de todo el campo, Manolo. Anoche tuve una pesadilla horrible, un sueño, Paco, que me iba a casar, y me coincidía la noche de boda con la noche de Champions. Lo tuyo es muy fuerte, Manolo, hasta pesadillas con el fútbol. Capaz debería de dejar plantada la parienta para irte al bar a ver el fútbol. El árbitro pita el inicio del partido, que tenga suerte, que la va a necesitar. Juegan el Barça y el Atlético. A pesar de compartir otros enemigos, el Barça y el Atlético ya desde hace tiempo tienen una competitividad muy reñida. Juegan el Barça y el Barça y el Barça. Pugna con el FC Barcelona. Pero ojo con este ataque. Siga habiendo peligro. Pique se aferra como pueda el esférico. Piquenbauer. Su empeño tiene recompensa. Esa recuperación ha sido crucial. Ya lo ven querido público, hoy vamos a disfrutar de la magia. No de Tamariz, sino de Ángel Correa. Está en un momento muy positivo de la temporada. Ha conseguido cuatro tantos en los tres partidos anteriores. Debería ser determinante en el día de hoy. Mario Hermoso siente la presión. Ojito que se puede poner por delante. Intercepción también medida. Luis Suárez. Ahí va Carrasco. Corre para arriba la manada atlética. Correa Sadebir dentro. Y la defensa de Camila. Grosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego ese rechace ha sido absolutamente providencial. Se ha lanzado en solitario. El momento está imparable. ¡Mence! El balón lo recibe a Bumellán. Bloquea bien. Van varias veces en la época moderna en que el Atlético de Madrid ha saltado el campo del Barça para dejar sin liga a los barcelonistas. Una fue no hace mucho el día del gol de Godín que le dio el título al Atlético de Madrid. Y otra, Paquito inolvidable, la del doblete del 96. Sí, ese día el Atlético no se fue de Barcelona como campeón, pero con aquel 1-3 dejó la liga sentenciada. Y del partidazo que se marcó Camilero, ¿qué me dices, hermano? No se le preguntes a... ¡Nanay de la China! ¡No te deja marcar! ¡Córner bien sacado! ¡Fuera! ¡Vamos, Nipo! ¡No somos y va a entrar esa cof, hombre! ¡Oh, que le ha pegado fatal, eh! A mí me daría hasta vergüenza. Bueno, Manolo, al entrenador ha estado a punto de darle un infarto después de ese fallo. ¡No! ¡Luis Suárez! ¡El balón pega en el larguero y sigue el juego! ¡Qué oportunidad más clara han tenido! ¡Pues ahí la han tenido, Manolo! Si no fuera por el palo, ya irían por delante en el marcador. No les queda más remedio que seguir intentándolo. ¡Abumelán! ¡Esa intercepción ha estado muy bien! ¡Correa! ¡Prueba el pase por alto! ¡Ojo que el cuero queda suelto! ¡Segundo oportunidad! ¡Qué bien! ¡Cómo han ganado el balón gracias a la presión! ¡Lemar! ¡Centro al área! ¡Gran momento para recuperar! ¡Méfi! ¡O la corta bobera! ¡Gol! ¡No sé si faltó previsión o entendimiento! ¡Pero será saque de banda! ¡Erit García! ¡Ahí tenemos a De Jong! ¡Cuidado que el Barça organiza un ataque! ¡Frenkie! ¡Frenkie de Jong! ¡No ha conseguido controlar el esférico! ¡Pase magistral de Carrasco! ¡Qué listo estuvo Alba ganando el balón! ¡Agarra el cuero como Pedro por su casa! ¡Puede haber peligro! ¡Los fans se comen las uñas! ¡Tú también, Pagos! ¡Los de quieto! ¡Luis Suárez! Suárez quiere generar miedo ¡Pues mira le chofe y además! ¡Puede generar una buena ocasión! ¡Cuidado que quiso hacer! ¡Depulló el pelo! ¡Le salió un churro! ¡Bien Mario hermoso! ¡Nadie le estorba! ¡Puede sacar el centro! ¡La intenta sacar! ¡Pero sigue el peligro! ¡Puede el centro! ¡Puede el centro! ¡Puede el centro! ¡Abumillat lo tiene claro! ¡No consiguen parar a Aubamellat! ¡Decide retrasar la bola! ¡Dijon! ¡Dani Alves con el cuero! ¡Pierre Aubamellat! ¡Qué expeditivo! ¡Recupera el esférico! ¡El inexorable paso del tiempo nos manda al descanso! ¿Cómo están viendo el encuentro Paco de Correa? No ha marcado, pero por muy poquito, porque ha dado en la madera. No ha estado mal, pero puede dar más en la segunda mitad, creo yo. ¡No ha estado mal! ¡Nanay de la China! ¡Aubamellat no te deja marcar! ¡Corner bien sacado! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Ni por Osomo iba a entrar esa Coz, hombre! ¡Oh, que le ha pegado fatal, eh! ¡A mí me daría hasta vergüenza! ¡A mí me daría hasta vergüenza! ¡Saque de centro! ¡Comienza la segunda parte! ¡Balón en posición del Atlético de Madrid! ¡Balón en posición del Atlético de Madrid! ¡Y logra entorpecerle bien hecho! ¡Balón en posición del Atlético de Madrid! ¡Balón en posición del Atlético de Madrid! ¡Balón en posición del Atlético de Madrid! ¡Memphis Depay! ¡Metió bien la pierna, pero sale por el lateral! ¡Jordy Alba! ¡Pelota de Aguamellat! ¡Ese corte ha salvado al equipo! ¡Jiménez! ¡Corren al espacio! ¡Atención que el Atlético de Madrid está atacando! ¡El portero lo envía lejos! ¡Balón perdido por el Barça! ¡Cuidado que esto es gol, eh! ¡Qué paradón! ¡Esta imagen va a salir en todas las portadas! ¡O no! Porque mira, levanta la bandera, lo siento, monstruo, que es fuera de juego! ¡El Atlético regala la posesión! ¡Memphis! ¡Aguamellat! ¡Frenkie de Young se precipitó y es fuera de juego! ¡Balón perdido por el Barça! El Barça puede avanzar por la banda Pueden adelantar a su equipo No quiere ese balón suelto El árbitro señala saque de banda Y por fin verá esa varilla que se había ganado a Pulso en la jugada anterior Bien pitado, aquí de impunidad, nada Busquets Pierre Agumillard Ojito con ese pase Paraba rotinaria de Oblak Sale al encuentro y la recupera Carrasco Han tocado y tocado el balón pero al final lo han perdido Ataca el Barça que puede crear peligro Y se lanza el ataque desde la banda El Atlético pierde la bola No se detiene ante nada ¡Y gol! ¡Gol! ¡Y cómo no! ¡Gol de Aguamellar! ¡Pero por Dios, por dónde cuela ese balón! Ya ves, más ajustado que las camisetas de Fernando Llorente Vámonos parece que el entrenador está muy satisfecho con ese gol Se reanuda el partido de momento, manda el Barça Correa Correa Corre para arriba la manada atlética Gran robo de balón de Jordi Alba Correa Que paraba Salvador a meter Stegen Le pega Suárez La podía dejar pasar ese balón Uy, ha perdido la posesión Puede llegar el centro desde la banda Oscar Cuero, el segundo palo El balón pasa cerca del portero que lo bloca Saque de banda El partido se detiene Y se va a producir un cambio Pierde el control Tras esa entrada Ojito al ataque del Atlético de Madrid Centro la olla de Suárez ¡Qué bien! ¡Oma taja con autoridad! Correa Cuidado que continúa el peligro Se acabó el peligro La defensa saca bien la pelota Ya saben, cuando el Barça juega en casa Es victoria casi segura Y es lo que está pasando hoy No se puede defraudar a esta afición Un momento que pueden marcar La rechada, pero sigue viva Esto huele a peligro Vamos a ver cómo acaba el contraataque Jugar a cortado y balón Ahora el equipo contrario Madre mía, Paco Qué paradón puede ser determinante El portero acaba de demostrar La gran clase que tiene en esta acción Antonio Ruiz Atentos que va a haber un cambio Bueno, Manolo, el entrenador Da la entrada a un delantero El marcador está en contra Y el tiempo no juega a su favor Ana por todas Gracias, Antonio Allá va la pelota buscando Alguien que la remate Vamos con el segundo ataque Que tiene posibilidades El portero ya alerta de la contra Gran momento para recuperar Joe Félix Palón para Carrasco El Atlético si no marca Difícilmente tendrá otro Vaya paradón Aún no me creo que haya llegado ahí Pues sí, van a mover el banquillo Tenemos cambio Pon el balón dentro del área Muy bien, ha conseguido despejar Suárez quiere meterse en la cocina Busca dejarla Y lo que hace es dejarla muerta Ahí está el cartelón del cuarto árbitro ¿Cuánto se añade? Dos minutillos más Podría haberme regalado algo más Que estaba precioso esto No te alejes mucho Por si no reales, Antonio Y que atento como siempre Roba Y termina el partido El Barça se lleva los tres puntos Se ha ido justito, eh Pero el fútbol se define por detalles Y ahí han estado mejor que su rival Su equipo ha ganado Gracias a que ha marcado el gol decisivo Y ha tenido más ocasiones Para mí, el hombre del partido Nanay de la China Oblak no te deja marcar ¡Córner bien sacado! ¡Fuera! Vamos, ni por asomo Iba a entrar esa coz, hombre ¡Oh, que le ha pegado fatal, eh! A mí me daría hasta vergüenza ¡Y gol! ¡Madre mía! ¡Vaya, Paco, que paradón Puede ser determinante! El portero acaba de demostrar La gran clase que tiene en esta acción El Atlético, si no marca Difícilmente tendrá otro... ¡Vaya paradón! Aún no me creo que haya llegado ahí ¡Vaya paradón! ¡Vaya paradothal! ¡Ay, puesen! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.